¡Esto cambiará tu manera de vivir el fútbol! Les presentamos Te Apuesto en Vivo Con más opciones de juego y apuestas en tiempo real ¡90 minutos de pura emoción! ¿Qué equipo mete el siguiente gol? ¿Quién ganará el segundo tiempo? ¿Cuál será tu próxima jugada? Descubre una nueva manera de vivir el fútbol ¡Apuesta y gana en vivo! ¡Con Te Apuesto en Vivo! ¡Apuesta y gana en vivo!